Yo represento a la institución educativa Dixatroni, soy el director de la institución. Mi nombre es Mauricio Ichipacedano. El Dixatroni es una institución que tiene una autorización por el Ministerio de Educación, una resolución para ciclo medio, para poder otorgar un título de técnico al nombre del Ministerio de Educación. Ahora, las especialidades, tenemos mecánica automotriz, tenemos computación, tenemos administración, tenemos torno y rectificación de motores y fresador. Mi nombre es Curo Blas Freddy, y bueno, en este momento estamos presentando las bombas de inyección como acá lo vemos, lo que es en Toyota 1C. Este es lo que tenemos, vamos a armar, según lo que ve, acá ya tenemos un manual donde vamos a seguir las consecuencias del armado, ya. Y acá, ya adentro, ya la tenemos puesta el engranaje, el impulsor y la cubierta de eje impulsor. Y ahorita, lo que vamos a poner es el eje impulsor, para poder continuar con el armado, según el manual que hay. Un poquito de brazo, para poder la chaveta. Todo este proceso que estás haciendo, ¿para qué va a servir al final? Al final, nosotros vamos a poder reparar las bombas de inyección, lo que es diésel o petrolero, como se puede llamar en otra formación. Y poder cambiar o reparar prácticamente las bombas de inyección, depende del desgaste que hay en el mundo automotor. ¿Qué especialidad tú tienes que estudiar para haber aprendido todo esto? Primeramente, nosotros hemos estudiado la especialidad de mecánica automotriz, son de un año y medio. De eso, ya comenzamos con lo que es bomba de inyección, porque tienes que saber la mecánica automotriz para que tú puedas reparar esto. El tiempo de funcionamiento del motor, todo eso, para que tú, una, pueda comenzar a armar lo que es bombas y puedas entender más para los métodos de funcionamiento de cada tiempo de inyección que tiene cada motor. Nosotros, fuera de la institución de Ixatroni, tenemos 62 locales, acá en Lima y en provincias. Ellos realizan su práctica pre-profesional y en propia nuestra empresa. Aparte de eso, nosotros distribuimos material de mecánica automotriz a 1.700 empresas. Ellos, prácticamente, cuando tengan, pues, que salgan graduados en la especialidad mecánica automotriz, ellos tienen para escoger o para poder darnos un trabajo, un buen trabajo, como en nuestra empresa, como también en otras empresas que nosotros tenemos ya, este, hechos convenios. Esa acá en el Perú. Y aparte también tenemos hechos convenios con el país de Italia. Nosotros, sí, Italia, tenemos con Japón, porque nosotros traemos repuestos a diferentes partes del mundo, en lo que es el campo automotriz. Entonces, también nuestros alumnos van a ir los primeros, segundo puesto, van a ir a capacitarse o actualizarse a Italia. Nosotros somos CEPRO, no, este, productivo, lo que era antes lo que es CEO, ahora sí son CEPRO. Y, entonces, en esta modalidad ya se le puede dar título a estos jóvenes. En cambio, anteriormente solamente daba, otorgaba certificado técnico, nada más. Ahora el CEPRO, el nivel de CEPRO ha mejorado con este cambio de gobierno, también en las especialistas en cada UGEL, los directores de cada UGEL, tienen otra visión mucho mejor, con mayor amplitud de lo que antes eran. Para usted, ¿cuáles son las principales fortalezas de Dipsatronic? La fortaleza es que nosotros tenemos nuestras propias empresas, como le dije, tenemos 62 locales. Otro es que contamos con maquinaria de quinta generación. ¿Qué especialidades enseña en Dipsatronic? Especialidad en mecánica automotriz, motores de convencional hasta quinta generación. Aparte de eso, tenemos mecánica de producción torno, pesadoras, tenemos rectificación de motores, tenemos administración de empresa y tenemos computación. Nos le invitamos a todos los jóvenes que son estudiantes de todas las instituciones, sea los que están en colegios y así como a los profesores, para que puedan visitar a la institución Dipsatronic, porque tenemos equipos de última generación con el convenio de la empresa Dipsa Diesel, casi el mismo institución que tiene. Y entonces, para que ellos también puedan aprender, también dictan un curso de motos, mecánica de motos, electricidad de motos. Y así, en fin, también los que ya son, ya son de repente, hay alumnos que de repente ya saben motores, puedan venir a estudiar lo que es el sistema de inyección, o sistema, lo que es eléctrica del motor. Queremos invitar a los jóvenes, no solamente a ellos, sino también a veces a personas mayores de 30 años, 50 años, porque también tienen deseo de estudiar. Entonces, a todas las personas que realmente desean estudiar esta especialidad, nosotros estamos esperando, incluso para poder darles la media beca. Estamos dando esa facilidad, para que puedan ellos pagar la suma de 100 soles. No cobramos la matrícula, solamente la mensualidad. Entonces, hay oportunidades para que ellos puedan asistir y cuando gusten, tenemos mañana y tarde y noche los turnos a escoger. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!